Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Toda rama que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ya están limpios por la palabra que les he dado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Como la rama no puede dar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. No pueden hacer sin mí. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como una rama. Se seca y los recogen. Los echan al fuego. Y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran, y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, y en que den mucho fruto. Y así prueben que son mis discípulos. Palabra del Señor. Mis queridos y hermanos, la imagen de la viña, los sarmientos y el viñador, representa al pueblo de Israel, y es un símbolo muy comprensible de la vida cotidiana, para aquellos que escuchan y siguen a Jesús. Juan tiene de fondo la situación de la comunidad, y el mensaje es claro. Jesús convoca y da unidad al grupo, y en momentos de sufrimiento, la poda. Hay que saber permanecer. Mis queridos hermanos, la unión con Jesús, la intimidad y comunión de vida con Él, es la clave para tener vida y dar vida. Es para dar frutos abundantes y sabrosos. Que nos quede claro, que sin Jesús, todo en nosotros es cáscara, es carrocería, no hay motor, y no vamos a dar los frutos que el mundo necesita. Mis queridos hermanos, es unidos a Jesús, que buscaremos la gloria del Padre. Y la gloria del Padre es esa, dar mucho fruto, y ser discípulos de Jesús, que somos simplemente, sarmientos, unidos a la vida. El secreto de la vida, es estar unidos a Jesús. No le busquemos más. ¿Cómo está nuestra relación con Jesús? ¿Cómo está nuestra actitud de escucha? ¿Cómo está nuestra actitud de intimidad con Jesús? No queramos tener vida por nosotros mismos, o hacer las cosas solos sin Dios. Permanecer en Jesús, nos hace dar fruto abundante y sabroso, en favor de nuestros hermanos. No perdamos la vida y el sabor de Jesús en nosotros. Permanezcamos en Jesús, y así todo lo que pidamos, se nos concederá, para bendición de la comunidad. Mis queridos hermanos, ¿Cómo estamos creciendo en este dinamismo del amor, que es permanecer en Jesús? Ojo, sin mí, nada pueden hacer, nos dice Jesús. También hoy celebramos, el Día de las Madres, nuestra gratitud, a todas aquellas mujeres, que nos han dado la vida. Gracias mamás, por el gran regalo de la vida. queremos ofrecerles nuestra oración a todas nuestras mamacitas en este día. Más que una flor, queremos ofrecerles nuestro cariño, nuestra gratitud y nuestra oración. Queremos pedirles perdón, por las molestias, por esos momentos difíciles que les hemos hecho pasar, esos hijos que a veces hemos sido un poco traviesos, un poco tercos, y sobre todo a esos hijos que les hemos descuidado, no hemos correspondido a su amor y a su cariño. Pero también a nuestras mamacitas, que ya se nos han adelantado, pues nuestra oración, que une el cielo con la tierra en este día. Porque el amor no muere. El amor y la oración, traspasan las nubes. Y también a todas aquellas mujeres valientes, las madres solteras, que se han decidido por la vida de sus hijos. Más allá de los problemas, gracias por su testimonio de amor a la vida. Bendiciones. Mamás, gracias por darnos lo mejor, la vida.